Vamos a escuchar Intento, yo me voy a sumar en algún momento de la canción. Gracias, Valen, por estar con nosotros. No, de nada. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. ¡Vamos, Gero! Ahí va. Y nos abrazamos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía sigo buscando la salida de ese laberinto. Que alguien me dio un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar, pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama. Que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas. Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Ahí está, señores. Pasó Valentina López.